Dice Leo Belmonte, Soul Hill, Catamarca La música te causa movimiento involuntario De lunes a domingo se vuelve necesario Y ahora yo quiero darle como vole Vim, 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 vim Llame pa' verte Global Ha with John Bell Tú quieres conocerme y yo conocerte Todo el mundo, un millón de copias obligados Y llame pa' verte Llamé pa' verte, si yo te llamo privado, que si espero por tenerte, loco es que conteste, quiero estar a tu lado, si me va a entenderte, si yo contigo no he hablado, yo pensando en el futuro, como estando presente, no entiendo en el pasado. Llamé pa' verte, si yo te llamo privado, que si no continente, loco es que conteste, si quieres estar a tu lado, como entenerte, si eres tú a mi lado, si me va a entenderte, 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 no entiendo en el futuro, como estando presente, no entiendo en el pasado. Habla claro mami, estás vacilando, subiste fotos de que estás hangando, tus amigas se siguen prestando, no te preocupes que yo voy a seguir picando, pero si tú quieres, quita a mí que quieres el poder, todo lo que me hagas yo también te lo voy a hacer, tú y si te estás super y estás dejando los apelitos, mamá tiene marido y yo no sé cómo va a ir. DJ Leo. No te quiero bailar, pasar la teola pa' poder olvidar, 6 a.m yo la voy a llamar, pero me dicen que tengo que esperar. Me canta' comerte de ti, tú y Ja Bootha. Te beso un ríg preciso y esa surenta que sí tomó. Ay, hace que las noches nunca seiberal no se vuelve a nada si estamos. ¡Las y chau! Yo no sé ni qué hacer cuando estoy cerca de ti Tus ojos color café se apoderaron de mí Muero por un beso de esos que no son amigos Me di cuenta que por esa sonrisa yo vivo Cuando cae la noche, siempre me tira Le digo los planes y si la busco yo una se activa Vete la ropa, si tarde se acaba el pan Y te dejo un ladito aquí conmigo Por eso olvidarte de todo lo que hicimos, calla luna y el nado Por eso olvidarte de mí, por todo lo que sabes Por todo lo que pensé en ti Por eso olvidarte de todo lo que hicimos, calla luna y el nado Por eso olvidarte de mí, por todo lo que sabes Por eso olvidarte de mí, por todo lo que pensé en ti Piense que nunca iba a salir de ella Terminé solo en donde vimos las estrellas Viendo cómo se ahogaba la historia aquella Y entre boca y genesis No preguntaba por qué tú eras así Muchas veces me hice aunque te entendí Pero gracias a Dios que me arrepentí Me cabe duda, tú eres así Un hija de puta, siendo infeliz Y no te creo que sigas pensando en mí No te conozco si te veo por ahí Me cabe duda, tú eres así Un hija de puta, siendo infeliz Y no te creo que sigas pensando en mí No te conozco si te veo por ahí No me arrepiento de haberte conocido Si no pasaba nunca hubieras sabido Que existe gente como tú y no coincido Porque dice que siempre estás y no te consigo Y ahora de la verdad Que el tiempo ya empezó a dar otra oportunidad Yo veo así y tú no llenas ni la mitad De locura me pensé que tú serías capaz Cuando tú me miras Yo solo sé que el pasado se olvida No hay quien nos impida Si estamos solos que el momento decida No solamente me miras, no necesitas pescar Dime y te salgo a buscar Quiero llevarte a un lugar donde no nos vayas No me arrepiento de haberte conocido No soy yo ni que tú y como tú conozco un pal Me voy a por ti para estar y más Porque se ve por la forma en que no mi vida Me incita pescar Dime y te salgo a buscar Quiero llevarte a un lugar donde no nos vayas No me arrepiento de haberte conocido DJ Leo Dime y te salgo a buscar Quiero llevarte a un lugar donde no nos vayas No me arrepiento de haberte conocido 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 Siempre lo quiero que sea mi estrella, no te llamo Todo lo que quiero hacer, todo tu cuerpo recorrer Como lo hicimos ayer, yeah, yeah Te descanso toda la noche, no quiero ir más al lado mío Hoy después de las doce, me voy al espacio contigo Son las tres de la mañana, y yo ni sé cómo tú te llamas No quiero amor, solo dame calor para ver si esto me sana El amor de mi vida ya no me ama, no me goba el salud ni me llama Baby, por favor, que tengo este dolor, pues te voy a dar con ganas Estuve toda la noche, y alguien que ya me conozco para olvidarte Baby, tú eras parte, yeah Estuve toda la noche, vivimos fumando, peleamos con él hasta hablarte No superarte, yeah Toda la llamada, no eres la mujer que me amaba Ahora si nos vemos en la calle, nos hacemos como si nos veía mejor que te estaba Y yo sé, yo sé, yo sé, yo sé que puedes te mover Yo te, yo te, yo te, yo te voy a tirar al ser Y tú me, tú me, tú me, no me vas a responder No te molestas si hubo otra persona Baby, que tienes esa pared, que tú no sales de ahí, ahí, ahí Ahí, 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 ahí Y yo quiero pegarme, más tú sabes donde de ahí, 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 ahí Baby, que tienes esa pared, que tú no sales de ahí, ahí, ahí Ahí, ahí, ahí Tú sabes donde de ahí, ahí, ahí Me la llevé pa' la pared, que andaba dañándome en la mente Y yo ni sentí me tomas de pared, termino bailándome de frente, de frente Baby, que tienes esa pared, que tú no sales de ahí, 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 ahí Y yo quiero pegarme, tú sabes dónde, ay, 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 ay. Una comida en algo de tuita que no se compre en el boli. Yo quiero prenderte tres sesenta, yo igual. You the best, you the best, yo te chico y no está ni un call. Girl, tómate la high. Y prendemos un bond. Tiene esa esquina que os para, como dice que haré una de cara. Y acá la veo. Tiene la mano en la rodilla, guau, tu clase mendeo, uh. Y no te hice, oye, dos en los corteos. Que hay un perreo, el DJ que usó el corteo. Uno, dos, tres, cuatro. Hoy te voy a hacer lo mismo, feliz al campeón. Baby, ¿qué tienes en pared? Que no sale tres, ay, 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 ay. Y yo quiero pegarme, tú sabes dónde, ay, 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 ay. Siempre me alucía pa' que todo el mundo la vea. Que ella es la más bonita de todas sus amigas, eh, eh, eh. DJ Leo. Modelito de par de video. Siempre está pendiente al fichureo. Y sin dinero no le puede ganar. Lo vuelve loco con su a, 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 a. Mira qué bonita ella se ve. Lo vuelve loco con su a, 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 a. Mira qué bonita ella se ve. Lo vuelve loco con su a, 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 a. Yo lo que te quiero es ver. Pa' viajar contigo. Dejar tus sabanas mojadas. Practicar todas las poses contigo. Y yo lo que quiero es romper. La cama contigo. Dejar tus sabanas mojadas. Y yo estoy cada pico de su camino. Oh. Cada cuerpo de su rumbo. Viajando en humo siempre el cuarto yo lo nulo. Se tira fotos con el hippie con el hulo. Aún tengo videos de los dos desnudos. Más figuras que judo, baby. Y tú verás que tus sabanas yo te las dejaré húmedas. Tócate escuchando esta canción y súbela. Por ahí se dice que tú eres mi gatúvela. No nos descubre nada. Eh. Pero la cama la arranquemos. No podemos dejar rastro siempre que nos escaquemos. Yo no sé si soy el principal o si soy el alquil. No pide que las ganas que hayas las matemos. Lo que te quiero. Después. Pa' viajar contigo. Dejar tus sabanas mojadas. Y quitar las poses contigo. Oh. Yo lo que quiero es romper. Dejar la cama contigo. Dejar tus sabanas mojadas. Y después cada tiempo de su camino. BJ. Leo Belmante. Si tú supieras qué me pasa cada vez que te veo. You know, baby. Come on, man. Quisiera confesarte lo que siento y no me atrevo. Todo lo que te digo ahora. Y el montón me domina cada vez que te veo. Te veo, 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 te veo tan lejos. Haz otra vez, come on. Tú supieras lo mismo que yo. Estuvieras aquí contigo. Ahora, en fin, hoy ya, yo. Ya, yo, porque a la esperanza y ya tengo un bebé. Tú sabes , yo sabes, lo mismo que yo. Tú sabes, aquí contigo. Poco en mi novia y yo no me ponía a ver Yo no lo volvería contigo Quiero que me pasa cada vez que te veo Y si tú supieras que me pasa cada vez que te veo Quiero que me pasa cada vez que te veo Yo quisiera convencerte que tu nabias tuve el video Que bueno que te veo de nuevo, mi cielo Sé que llame primero pa' vernos los comendos Yo no me olvido de ti, tú tampoco de mí Ay, dime quién se olvida del polvo de su vida Yo no te leí, ni cómo fue, que me voy a ir, que me voy a ir Tú llegaste a ti, no te escondí, que te cogí Yo no te leí, ni cómo fue, que me voy a ir, que me voy a ir Llegaste a ti, no te escondí, yo te cogí Me como una, me como tres, pero ninguna me lo hace como él Tú eres testigo, tú naciste pa' chingar conmigo Quédate el weekend entero, te rolamos y fumamos primero La nota en el cielo, y tú y yo en el suelo Tú solo llegaste, yo no te invité, tú no tienes límite Tú no tienes límite, yo no pongo el paso pa' mí Solo te pusiste, yo no me quité, yo te lo pasé y te dejé Te lo llevaste a ti Y ahora cómo olvides la pena tierra Recha el espejo pa' que te veras No sé, te quedé la noche entera Eres el oficial, pero tampoco cualquiera Me amé Yo no te leí, ni cómo fue, que me voy a ir, que me voy a ir Tú llegaste a ti, no te escondí, yo te cogí Yo no te leí, ni cómo fue, que me voy a ir, que me voy a ir Tú llegaste a ti, no te escondí, yo te cogí Música, sonidos y más con DJ Cristian DJ Cristian, en vivo To, to, tóxica, yo tenía una novia que era tóxica To, to, tóxica, me pedía la uvito del día To, to, tóxica, yo tenía una novia que era tóxica To, to, tóxica, me pedía la uvito del día ¿En dónde estás? ¿Con quién estás? Yo en el desierto y el niño en el WhatsApp No podía tener amigas en Instagram Y se podía todo si se me escapa un like Ahora estoy soltero Y hago lo que quiero Me como a la que quiero Y vivo siempre en pedo Ahora estoy soltero Y hago lo que quiero Me como a la que quiero Y vivo siempre en pedo Tiene cara de santa Es tremenda malcriada Se escapa paladisto Y su mai no sabe nada Tiene cara de santa Es tremenda malcriada Su amiga me contó que se grabó en Candilambia ¿Y cuándo le ponen el? Candi perreo Candi perreo Candi perreo Candi perreo Dale Candi Candi perreo Candi perreo Candi perreo Azulta, azulta Candi perreo Candi perreo Candi perreo Dale Candi ¡Suscríbete al canal! Se comenta candy, 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 yo quiero una candy Azóltala, dale duro que eso le gusta Azóltala, dale duro que eso le gusta Azóltala, dale duro que eso le gusta Su batilla cobra Me gusta vacilar con el candy, perreo Con la fiesta candy ya se va de pariseo Me gusta perrear con los bellazos a la vez Si la critican dicen que es primera vez Sex, sex, es lo que ella quiere Sex, sex, es lo que ella pide Sex, sex, es lo que ella quiere Sex, sex, es lo que ella quiere Mira lo que pasa cuando entro en acción Oye mami, aquí la que le voy a decir Esa lo haia pico, ok Es bella que yo, es bella que yo Dice mimi mostelo, dice mimi mostelo Es bella que yo, es bella que yo Dice mimi mostelo, dice mimi mostelo Dice mimi mostelo, ay 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 Ella se arrebata, bata, bata, bata blanda Flat, bam, se arrebata Yo no se lo que le pasa Esa chica se alborota Bota, bota, bota Wayway Se alborota Como que se vuelve loca Oye Ella se arrebata, bata, 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 blam, blam, se arrebata, yo no sé lo que le pasa Esa chica se alborota, bota, 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 boy, boy, se alborota como que se vuelve loca Ella se arrebata, esa yal se desata, lo suyo destapa y se ve que no está chata Yo le digo dale gata y como raca, traca, su whiny, whiny, boloco y me mata Mueve el tuyo, dale mami, dale duro, sigue mami, ropa, que ropa, que ropa, no te eche, dale mami Da la vuelta, sigue mami, hasta abajo, dale mami, fuerte, que fuerte, que fuerte Dale palister y la derecha palister y la derecha palister y remedian Ella se arrebata, bata, 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 blam, blam, se arrebata, yo no sé lo que le pasa Esa chica se alborota, bota, 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 boy, boy, se alborota como que se vuelve loca Oye, ella se arrebata, bata, 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 blambán Se arrebata, yo no sé lo que le pasa Esa chica se alborota, bota, bota, bota Y bueno, se aborota, como que se vuelve loca Ella se separó, volvió a la joda otra vez Me bloqueó a los chingos Que esta soltera otra vez Toda la noche Ella quiere tenerlo de toda la noche Toda la noche, otra vez, toda la noche Ella quiere tenerlo de toda la noche Con sus amigas otra vez Ella, ella es soltera Y quiere jodan Con esas amigas otra vez Ella, ella es soltera Y quiere jodan Con esas amigas otra vez Mucho, mucho alcohol Mucho de control Fuerte hasta que salga de sol Mucho, mucho alcohol Mucho de control Toda la noche, ella quiere tener la vida Toda la noche, toda la noche, otra vez, toda la noche Ella quiere tener la vida Toda la noche, con sus amigos, otra pieza Ella quiere una mesa llena de alcohol Ella quiere una mesa llena de alcohol Ella quiere una mesa llena de alcohol Toda la noche, ella quiere tener la vida Toda la noche, otra vez, toda la noche Ella quiere tener la vida Toda la noche, con sus amigos, otra vez Ella se separó, volvió a la joda otra vez Ella se separó, volvió a la joda Y ella quiere tener la vida Y ahora hace mucho, pero no tiene salida Ahora demuéstrame Que tiré, 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 que tiré Monteran en ese pantalón caliente, ¿no? Quiere de tu no te haga la toca, ¿no? Abrir solo de tu nave y te prendí en tu voz. El rescomundo te lleva a la hora. ¡Tú más! Y me quiero cuando los sueno, soy de los manos, también de los buenos. Soy un Ferrari, quiero por la calle un caballo que no tiene freno. Me llego marcando terreno, mi como con todos los valenos. ¡Un pares bajando la uva y la tenemos siempre que estreno! ¡Tú más! Y tienes el pago, bailamos tu fuga, te cama, te limbo, se ve. Y si eres con el pato, que eres el pato, muestro. ¡Dale un latidazo! Suave, así es como me duerme, suave. Dile, dime cómo lo quieres. Suave, ajá. Tú perdiste más, no es más, dime tú, ajá. Que tire, que tire, que tire, que tire, que tire, que tire pa'lante. Que tire pa'lante con su movimiento, que aún que aún. Que tire, que tire, que tire, que tire, que tire, que tire pa'lante. Que estoy pa'lante con su movimiento, eh. Si la ve, bailando es la favorita, si la ve. Como suelta la cinturita, si la ve. Aquí no andamos el sentimiento, pa' mí no me quieres. ¡Suego! Como si la ve que es tanta ronca al viento. No, 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 no. Tienes razón, no te haga la loca. Abríselo en tu nave y dependiendo. Derme conmigo, te llevas a la hora. ¡Pum! Tienes cara de baby, pero tú eres una tila. Me gusta como con bebé, ma, y me gusta como vacila. Pero tú eres una tila, pero tú andas como vacila. Ahora demuéstrame. Ahora demuéstrame. Y yo me voy pa'l pared. Llegó la noche y yo me voy pa'l pared. Con los maleantes yo me voy pa'l pared. Buscando gata yo me voy pa'l pared. No me importa lo que diga porque voy pa'l pared. Llegó la noche y yo me voy pa'l pared. Con los maleantes yo me voy pa'l pared. Buscando gata yo me voy pa'l pared. No me importa lo que diga porque voy pa'l pared. Si la cojo a mi casa, se lo hago hasta en el piso. Pa'l pared, porque en el momento más preciso. Pa' llegar hasta abajo, no va a pedir todo el piso. Yo quiero que te sigo, termine con un bendito. Pa' doy los dos, termine el dedito, pa'l pared. Se dice que se te ha visto por la calle vagando. Llorando por un hombre que no vale un centavo. Pobre diablo, llora por un pobre diablo. Se dice que se te ha visto por la calle vagando. Llorando por un hombre que no vale un centavo. Pobre diablo, llora por un pobre diablo. Pobre diablo, llora por un hombre que no vale un centavo. Llorando por un hombre que no vale un centavo. Pobre diablo, llora por un pobre diablo. Se te ve llorar, llora por un hombre que no vale un centavo. Llorando por un hombre que no vale un centavo. Llorando por un hombre que no vale un centavo. Pobre diablo, llora por un hombre que no vale un centavo. Pobre diablo, llora por un pobre diablo. Pobre diablo, llora por un hombre que no vale un centavo. Pobre diablo, llora por un hombre que no vale un centavo. Pobre diablo, llora por un hombre que no vale un centavo. Pobre diablo, llora por un hombre que no vale un centavo. Pobre diablo, llora por un hombre que no vale un centavo. Pobre diablo, llora por un hombre que no vale un centavo. Dalí, Dalí, puro, puro Dalí, Dalí, puro, puro Dalí, Dalí, puro, puro Dalí, Dalí, puro, puro Dalí, hombra Dalí, hombra Dalí, Dalí, hombra Alce la mano Tírala, 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 tírala. Bo, 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 bomber, ella sé que tiene bebándote el bomber, y yo me le pego pa' sobarle el bomber, mira ya que lindo y grande tiene el bomber, bomber. Oye, mamita, aja. ¿Usted está buena? Traviesa. Báilame coqueta, mami, encima de la mesa. Báilame coqueta, mami, encima de la mesa. Tú tienes careo, Andina, pa'l chaco, veo chica, tevía. Traviesa. Báilame coqueta, mami, encima de la mesa. Traviesa. Báilame coqueta, mami, encima de la mesa. Báilame, 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 báilame coqueta mami encima de la mesa Música Música DJ Cristian DJ Cristian DJ Cristian